Consigue gratis un cebo y un trozo de estrella con la compensación de Zorwa, veamos Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio más de Pokémon GO Y se ha anunciado oficialmente la compensación por Zorwa Cuando digo por Zorwa, para quien no sepa, en el 25 de octubre que era el debut de Zorwa Hubo una situación en la que pues por problemas hacía que Zorwas capturados Se pudieran con el Pokémon GO Plus o Pokéball Plus capturar directamente como la forma que sea que estaba representando Digamos, si estaba fingiendo ser un Runerigus Shiny como el mío Uno podía capturar otro Runerigus Shiny potencialmente y multiplicarlos O gente que multiplicaba a Míticos, gente que multiplicaba a Legendarios Que tenía Legendarios chiquitos, Giratinitas, cosas por el estilo Entre muchas otras cosas Así que pues esa fue la situación, por eso tuvieron que pausar a Zorwa y su salida Y luego sacarlo posteriormente, entre varias posibilidades Ahora, lo que nos dicen aquí es lo siguiente Entrenadores, estamos actualizando las estadísticas y los ataques de los que Zorwa retuvo por Pokémon Que suplantó durante la hora de Shopping del 25 de octubre También pasaba que algunos Zorwa se mantenían los sets de movimientos de quien suplantaron Por decir algo, un Zorwa que suplantaba a un Chandelure se quedaba con Calcinación y Poltergeist, por ejemplo Por dar ideas de los casos de eso Así que todo eso se está restableciendo a lo que debería ser Dígase, un Zorwa con los sets de movimientos de Zorwa, con las estadísticas de Zorwa Así que digo, se sabía que esto iba a pasar, ya se había anunciado por si acaso Cualquier Zorwa que siga transformado, como lo que les dije Que uno capture, duplique cosas, clone, pocket básicamente Cualquier Zorwa que siga duplicado por la situación esta Va a transformarse de vuelta a un Zorwa Con sus estadísticas normales y sus movimientos normales Todo esto ya se sabía, no es información nueva, pero sepan que si ustedes tenían un Zorwa Transformado en algo más que era otra cosa y tal Pues sepan que va a convertirse en un Zorwa Ya se sabía, pero diganlo Bien, ahora, esto es la cosa Aparte de eso, también nos dicen lo siguiente A moda, disculpa, pero pueden reclamar un lote de objetos gratis en la tienda del juego También hemos anulado las limitaciones relacionadas con Zorwa Como su uso en Liga de Combates Go, los intercambios y las transferencias a Pokémon Home Gracias por su paciencia Así que básicamente lo que nos están diciendo aquí es que ya se pueden intercambiar Zorwas Por ende, ya se pueden buscar Zoroark Loki, por ejemplo Además de que se pueden intercambiar y buscar mejores IVs, cosas por el estilo Además se puede pasar a Pokémon Home, que no se podía hacer hasta ahora Se había prohibido pasar a Zoro a Pokémon Home por la circunstancia de las estadísticas y todos sus rollos Porque supongo que eso podía producir algún problema con Pokémon Home potencialmente Pero eso ya se corrigió también Y por ende, pues bien, pueden tener sus Zorwas de Go en Home Si ustedes están completando el DEX de Go en Home también Y fuera de eso, se va a poder volver a utilizar en GBL a Zoroark Lo que pues nada, corrige todos los problemas que habían habido con esto Ahora, estas últimas cosas, excepto la caja que ya vamos a hablar de eso Lo de pasarlo a Home, GBL e intercambiarlo Yo no he testeado, pero no estaba activo hasta ahorita que estoy grabando Es posible que ya lo esté porque recién se activó la caja Buen rato después, vean que esto es una hora después Así que hasta ahorita se activó la caja Puede que esto tome un ratito en que se active también Por si acaso, pero alrededor del día debería estar activándose Cuando terminen de corregirse los Zorwas básicamente Y lo último que nos dicen aquí, lo interesante es Vamos a reclamar una caja de objetos gratis Que ya escucharon la intro de este video Y es, ok, ¿qué trae esta caja? Oh, espero que estén listos Tenemos nada más ni nada menos que una caja que contiene Un trozo de estrella y un módulo de cebo y 20 pokebolas En fin, a ver No sé que nos pudieran haber dado, si les voy a ser sincero Porque, ¿saben? Tal vez de pronto una incubadora Un par de pases de incursión que no tienen nada a ver con rates del problema No sé Otra vez más cantidad Un 3 y 3, 2 y 2, no sé En fin, sea como sea Obviamente puede haber sido mejor, por supuesto Pero al menos es un trozo de estrella gratis Y un cebo gratis Así que digo, yo no esperaba que nos fueran a dar Nada, si les voy a ser sincero Así que bueno, es lo que tengo que decir por ahora Van a poder conseguir esas cositas gratis Vayan de una vez, la reclaman a la tienda Le dan a intercambiar Es totalmente gratis No les va a costar nada Y van a tener esas cosillas gratis Que bueno, gratis al menos es un buen precio Eso sí, estamos de acuerdo Así que bueno Si les gustó, olviden dejar su like Suscríbete para más Y nos vemos en el próximo episodio Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.